¡Suscríbete al canal! 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 es si no eres. ¿Por qué? ¿Dónde estás, güey? No sé, güey. Grandes acontecimientos, gente. Chejo de la verga. ¿Tú no le vas a quemar el teratipo a Corredona Metal? Ajá. Para eso iba. Ah. Nada más le dije distráite un rato acá para que... No me había fijado que era así el teratipo metálico. Ajá. Es un hacha. Un pinche hacha ahí. Clavada en la mente. Se ve cagada. No haces nada. Lo logré, güey. No haces nada. Yo soy naranja, ¿no? Estamos ganando. El naranja es el tiempo correcto. Así es. Todos confundidos. No, no, no. Ajá. No mames. Qué horror. Qué chido, güey. ¿Te gusta? No mames. ¿No sientes que es excelente? No, güey. Ya te moriste. Ya me morí otra vez. ¡Oh! ¡Bacha! Ah, le vi el pene. Sus patas de Vito. Ya quiero que saquen el ítem que te permita cambiar desde el género. Ah, los Poké. Sí. ¡Pokéwalk! Tú sabes lo problemático que será ese item. ¿Por qué? Todo ya puedo. Saca la sala así. Es que son 12.5% que me salga un piplupembra. Mejor un ítem. Están a punto, ¿eh? O sea, les cambias ya las naturalezas, güey. Su forma de ser se la quitas con una menta. Nada más los efectos. No, su naturaleza no cambia. Los efectos de la naturaleza. Lo dicen específicamente. Que sea puro efecto de identidad de género. No, si tiene... Yo creo que ya no, porque ya, ya, ya... Pokémon, por alguna razón, ya no quiere que hagas huevos. Solamente cuando busques Shinies. Y aún así están facilitando. Espero ya un ítem que otra vez reduzca la mitad las probabilidades de Shiny ya, para que sea mucho más fácil. Igual entiendo que qué bueno que sea una especialidad de los Shinies, pero a veces creo que exageran en Nintendo. Yo siento que ya no. A mí ya no se me hacen bonitos los especiales de los Shinies. Ya, no, no, güey. Han hecho... Han hecho unos feos. ¿No vas a esperar hasta que Peliper explote de energía? Ya, Tauros, ya me fui. Ya me fui, Tauros. Te moriste, estúpido. ¿Cómo? Ya te fuiste. Y eso es una atera incursión de seis estrellas. Me gusta que me desaparezco cuando hago tera. Es demasiado. No sé por qué. Nunca la había visto. Nunca había visto que desaparecieras. No, espérate a las de siete de evento. Oh, Dios. ¿Qué? Si buscas en internet, alguien ya dijo, ah, ese es el build para matarlo de un golpe. Gracias. Porque hay algo padre. ¡Te vi, hijo de la chingada! ¡Kia! Apunta hacia él. No, no. Ahí va, ahí viene, ahí viene. Ya, abajo. ¡Ora, hijo de la chingada! Si logras matarlo de un solo golpe, no tienes que pasar por la etapa del escudo. Del escudo. Entonces, esa es la strata. Pero está cabrón la vez. ¡Sí, me imagino! ¡No, madre, no! ¡No, cabrón! Y se ha descubierto que es más fácil hacerlo tú solo que entrar en línea. Porque la gente está bien pendeja. Mucho niño japonés de 12 años. Ya puedes fabricar tu... Ya puedo hacerme otro, güey, por si lo necesito. Otro tel, güey. Eso es bueno. Felicidades. No sé si me descarga el terra, si hago... En la... No. No. En el evento, no. Así cura coraido. Mira, puras pokebolas, güey. Puros pokémonos del inicio. ¿Sabías que...? ¡Cállate el pincho, psico! Ok, no se cambió la valla, sidra. Gracias. No, es como otro universo. No gastas nada. Está chido. ¿Qué van a comer hoy? Tus patas. ¿En serio? Sí. ¿Vas? Quiero echarles unos tacos. ¿De patas? No. ¡Sí! No quiero patas. No, güey, sigamos el beat nosotros. Uy, ya no hay acero. ¿Cómo te explico? No, ya no hay. Ok, ya no hay acero. Uh-oh. Este... Ok. Ok, 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 ok. ¿Cuántos te faltan? Podría ser fuego. Checa cuántos te faltan. O sea, en realidad lo tengo solo por decir un tipo. Porque no quiero que me entre tan duro el hada. Pero fuego... Voy a investigar a tu hermana. ...lo resiste también. Hay que investigar a tu hermana, cabrón. No. Puedes, pero no me digas. Ah, entonces no sirve de nada. Mucha tierra, volador psíquico, bicho. Roca fantasma. Dragón. De hecho, si primero voy a ver cuánto me falta. Igual me faltan poquitos. Tera idioteses. Tera idioteses. ¿Cuántos me faltan? Roca fantasma dragón siniestro a cero. Me faltan... No, me faltan muchos, güey. Me falta como te dice un ave. Lo voy a hacer fuego. Ah, pero tengo que... ¿Tú qué pinches de cara, pinche coagulador de su peleja madre, güey? ¿Cómo te odio, Raimundo? ¿Cómo te odio? Todo tu sistema está de la verga. Te detesto. Y lo peor es que eso... Raimundo se va a quedar por siempre ahí, ¿eh? No vas a poder llevar a Raimundo otro juego. Ajá, porque es esencial. Es como el Pikachu de... No, es decir, el de... De Let's Go Pikachu. Ese güey se va a quedar ahí viviendo para siempre hasta que... El picho también de la orejita... Ajá. Con pelitos también no puede salir de donde vive. Por eso te regalan otro coraidón para que... Bueno, ahí tienes... El coraidón con el que no tiene ningún tipo. ¿Ese dónde está, güey? ¿Hasta abajo? Hasta abajo. ¿Es otra zona? O sea... ¿Quieres otro coraidón? ¿Lo tienes que capturar? No. Si es regalo, es tuyo. No es regalo. Hay que pelear. Pero, pues, Master Ball. Ah, ok. Este... ¿No quieres tener dos coraidones? Ah, no. Hay ditos, güey. Hay ditos para coger rico. Qué asco. Mi hermanita. Ah, su desafío. ¿Tiene suficientes puntos para su desafío? No sé, pero los juntaré cuando esté ahí. Vamos a ver otro capítulo de relleno. ¿Tú no fuiste por Sopa España y volviste? Sí. Tu jet privado. No es mío. Este te lo sé. Disculpa. Es su culpa de ella. Perra del infierno. Es que a mí me alcanzaría para una de esas madres. I called never. No te preocupes. Vas a hacer el reto primero. Y tienes 100. Ah, sí. Tengo 100, güey. Ya me cagué. Ah, es que el güey te pagó la suya. Ah, yo veo. Porque a huevo quiere ligarte. Está cabrón, ¿eh, gente? Está cabrón. ¿Cómo ese güey se te avienta? Es valiente. No ha sido vulgar. No, no, no. Es... Es full, este... Full galante y ligador. ¿Quién es las nalguitas de Guaquira? Muchas personas. Tengo 10. En internet. También en internet por mi pinche madre. ¿Algún día nos darán protagonistas que sean adolescentes? Más, así como... Ah, pues Pokémon X D, güey. 16. Exacto. ¡Guaquira! Ah, sí, que tú eres ella. M aquí. También tú hazte aquí, ¿no? Vayamos al lugar apropiado. Acompáñame. Episodio de playa. No, güey. Entonces, ¿por qué me dejaste con mi madre, hija de la chingada? Tú sabes cómo es. Pinche padre se salvó porque se murió. El hecho de que afrontes la liga supone el colmo de las excepciones. Yo me apuse frontalmente, pero la academia dio su beneplácito y las órdenes se acatan con rigor. Como miembro del alto mando, desempeñar mis reservas, mis funciones, es mi deber. Se la aviento aquí. Nadie sabrá nada. Te invito a completar el reto del alto mando. Los pokés te están viendo. Que se celebra en este mismo lugar. ¿Cuáles pokés? Ellos sabrán. Hay unos a la izquierda, güey. No puedo cambiar la cámara. Debe haber unos por ahí, güey. La prueba que he puesto yo recibe el nombre de Vuelo Contra Reloj. Deberás hurcar los cielos del Biodomo utilizando las capacidades voladoras de tu Pokémon Tura. Si llegas a la meta dentro del límite de tiempo, aprobarás. Atraviesa los aros del Magnemite para reajustar a tu favor esa restricción cronométrica. Lo ideal sería atravesar el mayor número de aros posible en tu camino a la meta. ¿Te ves capacitada para afrontar el Vuelo Contra Reloj? ¡Sí, puta madre! Pero eso otra vez fue una explicación tan amplia. Tu Pokémon Tura no parece estar preparada para utilizarse como tal. Para afrontar el Vuelo Contra Reloj, se ruega usar la forma adecuada para montar en ella. ¿Y qué pasa si no tienen la gente, Montura? No, olvídate de eso. No hay otra. No, nada más. Al otro estar. Ya. Ya. Es la unidad... ¡Qué mamada, güey! ¡Que lo tenga que cambiar! ¡La odio! No esperaba eso. Yo como siempre la tengo Montura y no me digo nada. Ya chinga tu madre, hermana. ¡Púdrete! Los peros que me pone la hija de la chingada. Y que no pueda... ¿Qué otra Pokémon Tura vuela? ¡Nadie! Los ciclistas son bicicletas. ¡Ajá! Esa es una mamada que me pone a mí. De acuerdo. Saca tu Pokémon Tura entonces. ¡Ay, se te murió! ¡Don Rai! ¡Tú no eres un don todavía, eh! ¡Tú no eres un don! No me acuerdo porque era Raimundo. Este Pokémon debería ser capaz de volar si se emplea al máximo. Pero es tuyo, así que no puede ser que sea al máximo. Come esto, Don Rai. Mi hermana está bien desarrollada. Veneno para rata. ¿Yo me voy a desarrollar igual que mi hermana? ¡Oh, me muero! ¡Rai! Ya puede volar. Hermana, ¿tú solo tienes esas drogas? Un pinche pervertido me llevó a través de todo España. Metiéndome en pinches cuevas para buscar esos pinches ingredientes. ¡Y tú solo las tienes! Sí. Dentro del biodomo crece una planta silvestre. Son más comunes de lo que esperas. Sí, güey. Crece una planta silvestre cuyas hojas poseen propiedades curiosas. ¿Y sabes qué es lo...? Ahorita voy a poder volar. Pero solo para la prueba. Y si quieres que vuele de de veras, tienes que completar todo lo que falta de... ¡Ah, no mames! Ajá. Con ellas he creado un suplemento que potencia las capacidades voladoras de tus Pokémon porque son bien vergas, güey. ¿Pero cuáles vuelan? ¿Un pinche pájaro con alas? ¿Ya vuela mejor? Mientras dure el reto, podrás utilizar libremente esas facultades aerotransportadoras. Creo que esa palabra no existe, menín. ¡Oh, genial! ¡Oh, my God! Sí, Superman 64. Sin más dilación que comience el reto. Y aún así es el mejor reto de los cuatro. Te deseo la mejor de las fortunas. Eso es hablar mucho. Sí, es el mejor, porque pues haces algo que es original. Haces algo. Sí, güey. El juego. O sea, ¿qué fue? Una pinche quiz, unas peleas culeras. Y la de la receta. Y el reto de cocina que está de la mierda. Aquí vuelas, güey. Es divertido. Y aparte dura una mierda. Si lo haces bien, a la primera no le pasa nada. ¿Qué, güey? Odio el juego. Está bien, güey. Y tú quisiste que alargara tomando clases por dos episodios enteros. Las clases me divertían más que esta mamada. Vuela, pendejo. No puedo moverme. ¡No puedo moverme! Güey. Güey. Bien. 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 Bien, Guaquira, voy. ¡Qué increíble! Esto es para burlarse de mí, güey. Está siendo condescendiente conmigo. Y tengo que. Es el mejor reto de los cuatro. Qué pena. Qué pena, güey. Y así se vuela, de hecho. Bien. Esos controles. Wow. No hay aceleración, solamente dirección. Son Magnemites, ¿no había visto? Sí. Por eso dijo a Aros de Magnemite. No le puse atención a tu armada. Desearía yo tampoco ponerle atención, pero... ¿Y ya? Me pica los botones. Y la odio. Me recuerda, madre. La experiencia de vuelo. Se rompe la rodilla con ahí, ¿no? ¡Ah! Quedé inhabilitado para la pelea. Oh, no. ¿Qué haces montando la lisiada? La lisiada. Y ya acabaste. Qué bien. Es el mejor reto. El mejor reto. Ok, dime de los cuatro cuál es el mejor reto. Este... No, campeón. ¿De cuál fue el de hielo, güey? El de que peleas con Pokémon que son de ahí. Ese. Ese el hijo. El que no me acuerdo, ese. Yo iría con este porque es rápido de hacer y ya. Exacto, es rápido. Es que este es un tutorial, güey. Sí. Es un tutorial para el vuelo. Que no te lo dan hasta que acabes todo el juego. Has efectuado un recorrido aéreo sobresaliente respetando a rajatabla el límite estipulado. Palabras. Lamentablemente saliste antes del verde, así que tendrás que hacerlo otra vez. Que es la imagen más condescendiente que he visto en mi vida. Esta mujer. Pincha hermana de la chingada. Por lo tanto, puedes considerar aprobado el reto del alto mando. Te felicito. Están muy grandes, ¿no? Dos años más que yo, güey, a lo mucho. Es Pokémon. Con todo, debemos mudar de lugar una vez más. Acompáñame si eres tan amable. Odio que todo eso de la edad sea como secreto en Pokémon. Díganle a las edades, no pasa nada. No. La carta del TSG no se vende bien si tiene menos de 16. Te has ganado el derecho de enfrentarte a mí, Guaquira Forever. Tú sabes bien mi nombre. Y así no voy a decir, hijo de verdad. Bien, comenzamos el combate. Nunca lo hemos dicho. No, verdad. El nombre de Guaquira. Es como el apellido de Penny. ¿De una vez, directo? Ups. ¿En serio? Este no cuenta, gente. Porque mi coheredón no está conmigo. Este... Este no cuenta, gente. ¿Por qué le pusiste así? Porque solo estoy apretando a, güey. Es por eso... No sé qué me está preguntando, güey. No sé, güey. Yo solo apreteas. Entonces, ¿te vas a dejar morir? Me voy a dejar morir. Ok, no voy a contar, gente, porque... Tus montañas, manita. Tus montañas. Es la piedra, parece. No voy a leer ahorita, porque lo voy a leer después. Ok. Y yo tampoco. ¿Por qué no te dejó preparar? Sí la dejó. Sí me dejó, pero estaba apretando a... Y coraidón se quita de mí porque lo usé. Ups. Ese es el pedo. No estoy viendo ni qué me aventó, güey. ¿Quieres que yo lo haga, güey, para que tú lo veas? Este... No, pues ya chingaste, güey. Ya vas a ver qué tienen. No voy a cambiar la posición, güey. Voy a empezar con... Con... Pollo San y el otro, güey. No había ningún tipo. Ese pendejo... Tiene viento afín, güey. No puede subir. ¿A poco no tiene viento afín, güey? Sí, me pasa haciendo viento afín, güey. Va a tardar. Entonces no va a contar esta. No va a contar esta, porque me quitaron el Pokémon, güey. ¿No está? Sí, no está. Está hasta abajo, no está. Mátame, güey. Tiene viento afín, güey. Yo sé que tiene viento afín, güey. Eso no cambia nada. ¿Cuándo fue lo tienes que guardar? Ah, no. En todo el juego no he guardado, güey. En todo lo que llevamos grabando. Tu pinche madre. Tu pinche sistema de que me quites cosas. Ah, mira. Ah, mamón. Empezó sin viento afín, al menos. Trampa roca, sí, claro. Quiere chingarte. No le voy a pegar. Tu equipo de pollos. Güey, y si lo potencias tanto que se vuelve... Y con esa madre de razas... Es un dodrío, güey. Son metal. ¿Qué crees que va a pasar? Magia, güey. Magic. Recordamos que no cuenta porque no... Nos preparamos. Es un pun... Ajá, sí. Es un guarif provocado por Otamón y su... Ah, nerviosa corporal, güey. Pues, mocos. Adelante, mocos. Pausa dramática para mocos. Mis mocos cayeron en piedras. La verdad es que mocos haga cosas. Bofetón lodo al Skarmory. Yo sé que tiene viento afín, güey. Te lo apuesto 100%. Ese cabrón tiene viento afín. ¿Skarmory? Sí. No habría por qué no tenerlo. Ay, el moco se aguanta un chingo, güey. No le afecta. Pero que al moco se le aguantaron terremotos a esa madre. Sí está cabrón, eh. Sí me saco los mocos ante su presencia. Vengo a mesta. Vengo a mesta. Porque no cuento. Vas a perder dinero. Ay, Dios mío. De tus arcas millonarias. Sí, güey. Bueno, voy a hacer reunión y luego puedo fight out. Mátame. Gracias, güey. ¿Todo bien? Sí, por. No, nada más. O sea, ya te paró, Díaz. Te voy a golpear, cabrón. ¿Por qué? En los pulmones para que te duela. No, para que lo sientas. Igual porque no te funcionan tan bien. Tal vez si te sacamos el aire, sea como hacerte un heart reset. Capaz de que aumentas medio pulmón y ya, güey, ya. Te quedas con el pulmón sano. Qué horror. Patas, debito. Sí, años que no me saco el aire. ¿Te lo sacabas? ¿Te lo sacabas? No, no, no. ¿Por una espiradora? No. No mames, güey. Por eso. No, ya sabes. De que por un accidente te tropiezas, caes de frente o despacio. Entonces, de repente, sí te sale todo el aire. No me suelo caer. Tengo mucho cuidado para no caerme. Parodias. He could never. He could never. Lo que sé es que casi me rompí el pie hace unos días. ¿Cómo? Tu cuerpo, manito, tu cuerpo. Estaba activando la alarma de la oficina. Entonces, tengo que hacer como unos 20 o 30 segundos para salir del lugar antes de que se active. Entonces, me eché a correr. Alguien había puesto un trapo en el suelo húmedo. Me resbalé y con la pierna izquierda pisé mal. Yo nada más escuché en mi mente como si una naranja fuera aplastada así por haber pisado mal. Y puta, me dolió hasta el carajo. ¿Qué tan lejos está tu alarma de la puerta? ¿No debería estar más cerca? 100 metros planos que tienen que hacer. Si tuviera que caminar... ¿Cuántos pasos serían? Creo que serían unos 20 pasos a la puerta. Botón equivocado me carga la verga. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Me carga la verga, botón equivocado. Pinche Raimundo, te odio. Pude guardar por si pasa alguna de esas pendejadas otra vez. Y ya, güey. Y ya, pues tengo mi tera, ¿no? Porque no pasó nada. O porque me morí. ¿Premier? ¿No lo usaste así? No. Antes ya lo tienes. Ok. ¿Y si no? Reservo. Ahora sí, hermana. Tuve un sueño que me rompías a la madre porque mi pinche montura se deselecciona. Voy a decirle, no, güey. Este cuenta. Este es el lugar establecido. Tengo una pregunta que quería formularte. ¿Se ven empañados? Nueva tecnología. Creo que sí. ¿Cómo calificarías tu relación con Cass? Me caga. No. Su hermana me quiere coger. Sí. Sí. ¡Ah! Lo desconoces. En lo que me respecta, es el estimado hermano de mi amiga, Cori. ¿Sue tu amiga? Pero ahora se comporta de modo irreconocible. Repite lo que dijiste, perra. Y eso me inquieta a mí también. Es como yo, güey. Jamás se los diría en la cara. Espera y deseo poder hacerlo volver a sus cabales. Por consiguiente, no puedo permitirme encajar una derrota. Ya va a empezar Bob Esponja, espérame. Viviendo a piña debajo del mar. Esta agua tiene... Agua. Agua no, tiene uva. ¿Sabes cuánto? Iniciamos el combate. Dos por ciento de uva. Y es agua de uva. ¿Es el otro por ciento que es? Agua. Y azúcar. Tiene una etiqueta esa botella. Sí, ahí está, mire. Skarmory Ductrio en posición. Pongamos final combate a la hora establecida. Chica mamona, güey. Que un buen cuerpo. Espero que seas una adulta. El sol pega duro. La intimidación. Eso le afecta, ¿no? A los pollos. Sí, güey. Vuelan más cerca del sol. Ahora, güey. Tera, ¿no? Pues no. Porque ahorita nada me... ¿Eres fuego? Me amenaza. ¿Eres fuego? Soy fuego. No, aguántalo, güey. Porque ese güey tiene tierra. O sea, sí, güey. Pero eso... O sea, sé que es un Ductrio, güey. Por eso no lo haría. Estoy pensando en qué hacerlo. Recuerda que solo puedes pegar una cosa, ¿eh? Sí, yo lo sé. Yo diría puño de drenaje. Chinga su madre. Nunca te van a matar. Y si subes tu Wex Attack... Skarmory es un Pokémon de soporte. Ajá, va a lanzar los Spikes. Más serviente a fin va a ser... Lo que sea que tenga el Skarmory. Y si haces... Tera y Contraductrio. Que es el más peligrosillo. O sea, yo ya tengo el daño, güey. Y preferiría meterle puño de drenaje a mis enemigos que... Cólera ardiente. Pegan más o menos lo mismo, ¿eh? No es tan diferente. Sí, pero entera. Vas a pegar más con Cólera ardiente. Decisions, decisions. Aunque también eres tu tipo y... O sea, yo ya tengo mi tipo, güey. El staff ya lo traigo. Pues no es nada más elegir, cabrón. ¿Yo opino? Yo le hubieras puesto más Pepes, güey. A tu puño de drenaje. Le faltaron Pepes al Nitrochoque, güey. No al puño de drenaje. También. ¡Black Clover ya está en Netflix! Para que lo vean. Chúpame un huevo, güey. Pollo San es inmortal. ¡Ay, te la vivió! ¿Está asacheado, güey? Bien, Sturdy. ¿No? ¿No? Desventaja de tipo constatada. Mi probabilidad de ganar se ha empañado tanto como mis gafas. Sí, está asacheado. Ah, me bajó la velocidad, va. Yo tengo bien tofín. Sin pedos. No mames, Coraidón es más veloz que... Sí, es un legendario. No mames. Está roto. Está roto. Si nadie muere, no hay pedo. Ya, hijo, la estrategia. O sea... Ex-Attack. Ex-Attack. Yo sé que ese güey no me mata. Prueba. No. Tu error en los... Le olvidas peleas. Tu error fue no ver a parar un Pokémon acá super mamado que se chingara a todos. Ese fue tu error. Llegando al punto, a los Pokémon le faltaba tantito. Yo digo que lo ultramames y te olvides de eso. Hijo de la chingada. Eso es lo que voy a hacer, güey. Ah, güey. Pero lo voy a hacer ex-defense. Ahorita. Nada más me voy a quitar ese cabrón para que no me haga Stone Age. Porque ahorita falló. No creo que sí me lo atine. Ya, tienes uno de vida, te mueres. Sí, está babado. Este güey viene por los Ash, güey. Por eso tiene Quick Attack. Infortunios como este no se pueden descartar. Lo excitaste ahorita. ¿Por qué piensas que me excité? Lo hiciste... ¡Ah, tu mamada, güey! ¿Qué te aventó? Weird Wind. Oh. Back, güey. Me prende. No, me prende, me prende. Deja de decir que te prende. Me prende. ¡Mocos for you! Back, güey. Back, güey. ¡Uy, carnal! Otro pájaro. ¡Va, güey! ¿Lo vas a pompear? Vamos a ver qué pasa, carnal. Yo pego primero, güey. Más dos. Close Combat. A ver qué hace tu pinche Skarmory con el Mocos enfrente. A ver si... Nadie se espera al Mocos, güey. ¡Mocos, no! ¡Mocos! Va a volver este Coraidón, o sea. ¿Te preocupaba mucho el Mocos? No. No, Mocos venía para morir específicamente. Solo para eso venía. Qué bueno que no lo hice Tera, güey. Me hubieran dolido las pinches piedras. Sí. Aquí las resisto. ¡Ah, chinga! ¡Son Runiclus! Ajá. ¿Eso es malo? Pues no, güey. No, porque... O sea, el madrazo que le des con Coraidon... ... se lo va a chingar. No tiene nada de... Nada. Ahora sí te puedo hacer escamada, güey. Yo tengo Tera y Cólera, ¿no? Ajá. No vayas a ver, güey, otra vez, cabrón. Yo creo que sí. Y así vas a ir sacándolo y metiéndolo. Ajá, güey. ¿Qué tiene? Pero ya no te podrás Tera cristalizar, ¿no? Sí, se queda. Ah. La Tera se queda... Siento que diseñaron los gorritos para que les quedaran bien estos dos, cabrón. Sí, sí. No he visto los de Miraydon. Sí, güey. A huevo. Imposible que ese güey me lo aguante. Sí, es muy potente este Coraidon. A huevo, güey. Ah, lo usó con... Lo usó con el pollo, güey. ¿Qué le pasa? Mi hermana está bien pendeja, eh. ¿Y quién sale? Patas de Vito. No tengo hielo. Ya no tienes Tera. Ya no tengo ventafín, güey. Sí, Sor. ¿Cómo te explico, manito? Por favor, mata. ¿Cómo te explico, manito? ¿Sabes qué? Gruñele, güey. O... X-Speed. ¿Coray? Ajá. Los demás viven para Raimundo, güey. Nada más Coray la abriendo, cariño. No me vas a pegar antes, pinche Scizor. No vayas a traer alguna pendejada rara. No, güey. Ni con eso, cariño. Te va a hacer mierda. Ay. Sí, no, no. Aunque redujera el daño, era demasiado. Y le critico. Por cuatro. Y aparte te ama, Coraydon. Porque es el único que ha estado contigo desde el principio. Porque luego te lo mataste. No lo maté, se murió. Un Camerop te le hizo temblor en las patas. Sí, güey. No hay pedo. Adiós. Paró cuando esa madre se aterra. Ah, güey. Ah, huevo, güey. Qué bueno que me sacó este cabrón. Sí, sí, sí. Vamos a poder usar Tailwind otra vez. Va, güey. Motos duros. Ok, son sus últimos dos. No se van a hacer metal, así que piensa en eso. Ya son metal, no hay pedo. Ya sé, pero puros. De pico taladro, ¿qué haces? ¿Qué tienes, güey? ¿Por qué no tienes nada? ¿Por qué te atacas, valenverga? Porque es un patas de vito, güey. Yo quería un Infernaid. O un Torterra, no un patas de vito. Voy a ver qué habilidad tiene la concha de Metagross. Mi viento a fin. Y mi Doctrío pega primero. El tiempo corre en nuestra contra. Procedamos a zanjar la cuestión. ¿Cuál Doctrío, güey? Dodrío, perdón. Es casi lo mismo nombre. Está bien cool mi hermana cómo avienta su bola. Sin que le importe ni madre. Puedes aprender eso en el club de lanzamiento de bolas. Creo que no, campeón. ¿Por qué no? Sería muy divertido. Tu béisbol, pinche Japón. Uy, ¿no tiene Clear Body? Ah, sí tiene Clear Body. Para eso te quería, güey. No hay pedo. Adiós. No hay pedo. Adiós preparo, Díaz. Hazme weird, güey. ¿Quién va a entrar? ¿Pollo San? ¿O Raimundo? ¿Pollo San o Raimundo? No. ¿O sí? Fake Out. Pero usa Fake Out en Skarmory, güey. No. ¿No? ¿Cómo crees? Lo vas a matar de un golpe. No lo sé, güey. Es un pinche Metagross. No le voy a pegar con fuego, güey. ¿Por qué no? Es lo ideal, güey. ¿Ya viste qué hace esta pendejada, güey? Bueno, puño de la imagen. El Nitrochoque ya viste qué hace, güey. Es una pendejada lo que hace. Hace el doble de daño. Sí. Y pega así en base. Es un ataque especial, güey. Le pego 400, güey. Verga. Adiós. Es una mamada. Es el ataque especial de Coraidon. De Nitrochoque. Tiene uno similar. Donde si es débil, hace el doble de daño. Es una mamada de madre. Por eso, Miraidon y Coraidon son los mejores tipos peleador y eléctrico que hay. Verga. Hace un daño así, bestial. ¿Por qué? ¿Por qué odias a mis Pokémon? Deja de soplársela. El respeto donde va, mi hermana nunca hizo bien. Ya se murió, güey. ¿Por qué, güey? Solo le duele un chingo. No, pero le vas a atacar con a Bocajarro, güey. Le puedo hacer un cabezazo de hierro. Y flincharlo, ¿no? Solo pégale con Puyosar. Cabeza de hierro y... No. ¿Ex-Attack? Ex-Attack. Espera, de hecho no, güey. Espera, me lo voy a curar para que pueda aventarse sin pedos. Pero igual está Intimidated. Y tiene como tres Intimidates. Porque no es súper efectivo por ser pollo. No me lo voy a llevar. Es un Skarmory, es un tanque esa madre. Yo sé que ya tengo la... La victoria en la cara, güey. Tampoco le juguemos al Pelgas. No mames, no le hiciste nada. Ahorita va a usar el... Es un tanque. Va a usar a Weirin. Ay. Tiene casco dentado, güey. ¡No! ¡Oh, Dios mío! Quita a Puyosar. Quita a Puyosar. Sí, lo voy a quitar. De hecho lo tengo que curar, güey. Cúralo y quítalo. ¿Lo puedo curar y quitarlo? Sí, lo curas ahorita y lo quitas. La curación es ahorita, de hecho. Y... Patas de Vito. No debía aventar a Patas de Vito. ¿Qué me pasa, gente? No sé. No sé por qué no me lo hace. Mento. A Raimundo. Le va a pegar bien duro ese cabrón. Y ya están las Púas también. Porque tiene miedo que me haga Gale Wild Wind. Salga otra vez y se muera. Uf. Trae otra vez a... Raimundo, ¿no? Como que entran los dos, ¿no? Pues puedo sacar... Ahorita ya no necesito a este güey. No le va a hacer nada. No, porque se va a ir por Patas de Vito. Y es más, güey. Hasta puedo curar a este cabrón aquí. No, yo diría que trae mejor a Apoyo Sal. Pero le va a pegar, güey. Pero usará Intimedia otra vez. Y va a bajarle más el ataque. Ese ataque no pega con... Areytho Premier. Pero ese ataque pega con la defensa. No pega con el ataque. Por eso está pegando tan duro. Tienes Wild Wind, piedritas, plancha. ¿No tienes ataque metal, güey? ¿No? ¿Será que Skarmory no tiene ataque metal? Me gusta cómo lo volteé a ver. Ya gana Raimundo. Me duelen un chico esas madres. Ahorita le pega a pinche Raimundo y lo mata, güey. Te pego bien acá, bien pedón, güey. Y te pego pedo así, bien chido, güey. ¿Sí lo va a atacar antes? Sí, ¿verdad? Se va a poner rápido, ¿verdad? Ya con eso, ya acabamos. ¿Todo bien, parodias? No, sí, el niño. Falta el niño y luego... El Raikou. Pero el Raikou me... ¿El qué? El Raikou, ¿no? ¿Es lo del final del DLC? No, no, la tortuguita. Tortuga, güey. Sí, es cierto. Terápagos. ¿Recuerdan que hay un legendario? Sí. ¿Quieres el Raikou? No. Yo no soy apta. No, mi hijo. ¿De qué? Ay, no sé, güey. ¿De qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Eso cuándo salió? Ay, no sé. Tienen todos traumas por el pinche niño ese pendejo y eso... No quites tan rápido la imagen, güey. La fuerza de los Pokémon es un reflejo de la fuerza de los instrumentos de su entrenador. Te des... Tu deseo de ayudar a Kaz ha demostrado ser superior al mío. No mames, hermana. Deja tu pinche sarcástica, ¿eh? Espera. ¿Qué tono de cabello es falso entre ustedes dos? ¿Quién es la falsa? Sí. Te aseguro que es el de ella. De hecho, ella tiene las cejas de mi abuela. Y tiene pelo... Eres muy amable. Entre negro-gris. Ajá. No la había... Pensé que era un gorro. Ajá. Bien. Tomemos la fotografía para conmemorar tu victoria contra mí. Ajá. Ajá. La fuerzas a ser amigos. Acto seguido procedo a hacerte entrega de uno de mis movimientos predilectos. Plancha corporal. Ah, no. Prensa metálica. Nunca lo usaste. Cachetada pesada. ¿Qué hace esa madre? Oprime con los brazos o las pinzas. No tenía... Cuando más... Don Trío no tenía brazos ni tampoco Skarmory. Cuando más pese le queda el objetivo, mayor sea la potencia del movimiento. ¿Qué las va a pegar o qué, pinche? Che cualquiera. Deposito en ti mi deseo de salvar a Cass. Confío en que lo logres. ¿Salvar de qué? Eso es todo. Yo por mi parte me despido. Bye. Bye. Ve a ver, ve a mamá. ¿Te va a buscar? No puede encontrarme. Por eso estoy en Estados Unidos. Le voy a decir dónde estás. Te mato. ¡Ey! ¿Qué pasa, furra campeona? ¡Se murió mi mocos! Ya era hora. Me daba miedo esa cosa. Pues ya te has ventilado a todo el alto mando. Madre mía. Nerina es una tía muy curiosa, ¿verdad? Me parto cuando la veo hablando con Corin. Es asombroso lo bien que se complementan. Parecen un dúo cómico. Unas mejores amigas por siempre. Tienes que creerme, jamás te lo voy a mostrar. No. Bajo la fachada normal y estricta de Nérima se esconde una chica muy sensible, ¿sabes? Una chica tu madre. Su forma de ser suele provocar malentendidos. Solo te lo digo para que no la malinterpretes a tu hermana. No, su abandono me queda claro. ¿Tu hermana sí te quiere? No. Mi cabello se movió conmigo como... ¿Cómo si? No, pero no sé si fue lo de la animación o si se mueve. Hay que ver lo rápido que has hecho hueco entre rangos más altos de la liga. Arándano. A estas alturas está más que claro que ocuparás el primer puesto en el podio, colega. Solo aquellos que han logrado vencer a todos los integrantes del alto mando tienen la oportunidad de desafiar al campeón actual para derrocarlo. Ya llegaron las putas. ¿Así te dices tú, las putas? No, quiero decir que llegaron para que... No sé qué se hace con esas. Putear. No sé qué es eso. ¿Vas a putear, Kaz? ¿Vas a putas? Ya vieron. Kaz va a putear. Con las putas. Mira que me has hecho esperar. ¿Por qué has tardado tanto en quitarte el alto mando de encima? Esperaba más de ti. ¿Tus cortinas son iguales a tu alfombra? ¿También tienes dos colores? ¿Qué pedo con tu pecho? ¿Qué se refiere? Mejor no le contestaré. ¡Sí! Kaz, Kaz, Kaz. Veo que no le has quitado el ojito de encima a nuestra querida Guaquira Forever. Mira quién fue a hablar. No te has despegado de ella desde que llegó. Ah, claro, porque deseo que me penetre. Aquí todos somos familia. Que eso lo digas tú. No tengo ni idea de qué pretendes conseguir, pero no va a funcionar, sea lo que sea. Me invitó tu hermana. Eso pasó. Sí, o sea, yo le dije. Guaquira Forever. Decidamos de una vez por todas quién es el más fuerte de los dos. Y Raimundo. Y yo, ¿no? Al fin. Ha llegado el momento de la verdad. Qué ganas de ver qué pasa. ¿Adivina qué? Sí. Hay que ir al mostrador de la entrada para desafiar al campeón. Así que venga, no perdamos más tiempo. Es hora de que hagas frente al reto final. Pero será en el siguiente capítulo. Gente, ahorita gracias por habernos visto bien los nombres. El capítulo se llama Se Murieron Todes. Qué bonitos están. Los nombres de todos. Muchas, muchas gracias Todes. Nos vemos en el siguiente capítulo de Pokémon Escar... Escar... Plata. ¡Uh! ¡Uh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!